Un nuevo video que hacemos sin él es la tendencia número uno. después de un año de hacer videojuntos. Hola, ¿cómo están? En serio, no puedo agradecerles el apoyo por el último video, no te piques fueron más de 100.000 listas en menos de 12 horas. El video subido y tú sabes que el primero tiene que chequear el copyright y después y después lo otro, nos metían que tenía que borrar el video pasaba el día que no podíamos subir en los otros grados, si queríamos subir los días que tocaba, que eran miércoles, viernes y domingos y entonces era una huevada porque, claro, tenía que volver a revisar todo el video escuchar palabra por palabra que si se soltaba un maricón, que si se soltaba tal y tal, se molestaba ese video este... tenía que borrarlo y volverlo a subir. Es una típica parte de... con la cochea Entonces era... Champador, negra... Obviamente difícil si es que de las diez palabras que vota Benjamín nueve son lituras. Te despido, mono ignorante. Unos minutos más tarde. Para el video de hoy, primero una primicia, porque estamos oficiados por Coder House. En esta oportunidad estamos oficiados por One Express. Quiero agradecer a One Express y que por ahora nos quedan en serio. No. 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 Gracias.